En las ciudades estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a la población, la economía, la infraestructura y el medio ambiente. En las empresas, colegios y universidades hemos practicado el simulacro de evacuación, pero en las casas o conjuntos residenciales hemos hecho este ejercicio con nuestras familias. Un sismo puede ocurrir en la noche, en el día o incluso en un fin de semana cuando estamos en casa, tomándonos desprevenidos sin saber qué hacer. Por lo general no nos preparamos con nuestros seres queridos para asumir una emergencia real. Es importante coordinar acciones con la familia, los vecinos, la comunidad, de manera que podamos estar mejor preparados. Es importante que desde nuestras casas y conjuntos residenciales aprendamos que un simulacro contribuye a generar solidaridad. Y es una oportunidad para entender cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para lograr una adecuada organización en el momento de una situación real. Por eso invitamos a las familias, a los administradores de los conjuntos residenciales y a los líderes comunitarios a convocar, coordinar, organizar, asignar funciones y hacer acuerdos para realizar el simulacro con las personas de su edificio, conjunto residencial o barrio. Ya que pensemos en comunidad y en equipo, la solidaridad implica estar en capacidad de auxiliar a los vecinos, dar a conocer las necesidades en caso de que alguno tenga algún tipo de limitación para movilizarse, ya sea por su edad o condición física. Debemos recordarlo en nuestros planes de evacuación. No olvidemos a nuestras mascotas, que son nuestros fieles compañeros. Olvidemos las cosas materiales y salvemos primero nuestra vida y la de los demás. ¿Cómo hacemos un simulacro? Es muy fácil. Primero, identifiquemos los riesgos que se pueden presentar en los hogares, como incendios, fugas de gas o de agua. Cosas que puedan caer desde estanterías que no estén aseguradas. Elementos que puedan obstaculizar las salidas o estructuras en mal estado, entre otros. La clave es que velemos por la autoprotección y nos los guardemos en un lugar seguro. Segundo, recordemos la señalización para seguir la ruta de evacuación. Concienticemos a los demás sobre la existencia de riesgos y los posibles correctivos que se pueden tomar para estar mejor preparados. Cuando ya sepamos las rutas, esto nos permitirá conducir a las personas a un sitio seguro. Enseñemos a los demás la conducta adecuada. Caminar siempre por la derecha, de manera tranquila pero ágil. Seguir la señalización e indicaciones de los líderes del simulacro. Nuestra ruta de evacuación debe estar libre de obstáculos en todo el recorrido. Evitemos pasar por superficies resbalosas que no tengan irregularidades y que nos conduzcan hacia un punto de encuentro seguro. También deben estar señalizadas, iluminadas y con rutas alternas para llegar a los puntos de encuentro. No debe haber elementos como materas ni mesas decorativas porque se convierten en un obstáculo al momento de evacuar. El punto de encuentro debe ser conocido por todas las personas de la comunidad y en lo posible que sean parques y espacios abiertos. Es importante garantizar la movilidad y seguridad de personas, ciclistas y peatones y en lo posible contar con un puesto para la atención de primeros auxilios. Siguiendo todas estas instrucciones y ayudándonos a generar conciencia con tus vecinos podemos estar mejor preparados para los sismos. Participar de un simulacro nos puede salvar la vida. Ya que sabes cómo hacerlo, participemos el próximo domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana. En Bogotá inscribamos al conjunto, familia o comunidad en la página www.idiger.gov.co en el banner Simulacro Distrital de Evacuación. Allí podremos encontrar toda la información y podremos poner en práctica los pasos que les hemos compartido. En el resto del país podemos encontrar la información en la página www.gestionderriesgo.gov.co Una vez realizado el ejercicio del simulacro, diligenciemos el formato que aparece en la página web en el cual se consolidan los resultados del ejercicio para poder tener medidas correctivas. Luego se emitirá el certificado de participación correspondiente. Asimismo, los invitamos a compartir fotografías en nuestras redes sociales. Recordemos que es importante conocer los riesgos, organizarse y actuar para reducirlos. Participemos con la familia en el simulacro de evacuación el próximo domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana.